Nosotros como Central Chimoré queremos expresar nuestro respaldo absoluto a la hermana exdeputada, la hermana Lidia Patti. Nosotros respaldamos y garantizamos nuestro apoyo. Nuestra hermana ex Lidia Patti es una mujer valiente, valerosa. Entonces, nosotros exponemos que en los ambientes de la Central de Comunidades Interculturales Chimoré, que se llevó el magno XXVII Congreso de la Central de Comunidades Interculturales Chimoré, después de un amplio debate en la coyuntura orgánica política, la Comisión Orgánica y Política de la Central de Comunidades Interculturales Chimoré, después de vivir el golpe de Estado de la derecha separatista y golpista con los autores Carlos Mesa, que decía, o voy a la presidencia o voy a la cárcel. Uno, exigimos al ministro de Justicia que procese a los autores del golpe de Estado de la gestión 2019, como ser Carlos Mesa, Toto Queruga, Samuel Doria Merina. Dos, exigimos que Rómulo Calvo sea procesado por atentar a la seguridad alimentaria en las instituciones públicas privadas en los últimos meses de 2022. Eso es un voto resolutivo y otro voto resolutivo tenemos aquí en respaldo a la hermana exdeputada Lidia Pati. Expone que en los ambientes de la Central de Comunidades Interculturales Chimoré, que se llevó el magno XXVII Congreso de la Central de Comunidades Interculturales Chimoré, después de un amplio debate en la coyuntura política, por lo tanto, la Comisión Orgánica y Política de la Central de Comunidades Interculturales Chimoré, ante la amenaza de pequeños grupos afines del Camacho por su encarcelamiento y constantes amenazas hacia nuestra compañera exdeputada Lidia Pati, uno, exigimos respeto a nuestra exdeputada Lidia Pati y apoyamos la valentía en los procesos que realiza ante la derecha separatista y golpista. Dos, exigimos al Ministro de Justicia de que dicte la sentencia de 30 años de cárcel a Luis Fernando Camacho en la cárcel máxima de seguridad de Chonchocoro por los delitos de la masacre de Guayana y Zincata, por lo que exponemos en conocimiento la determinación de la Comisión Orgánica y Política y que a partir de este momento nos encontramos en estado de emergencia ante cualquier amenaza, firmado, sellado por la Comisión Orgánica y Política y por los 15 sindicatos de la Central de Comunidades Interculturales Chimoré. Esto es el voto resolutivo, la resolución sacada del magno ampliado de la Central de Comunidades Interculturales Chimoré. Hermanos, aleja de Central de Chimoré. ¡Aleja! ¿Qué queremos, hermanos? ¡Justicia! ¿Qué queremos? ¡Justicia! ¿Qué queremos? ¡Justicia! Hermana Lidia Pati. Lidia nuestra, solo carajo. Lidia nuestra, solo carajo. Lidia nuestra, solo carajo. Lidia nuestra, solo carajo.